El Centro de Convivencia Ciudadana recibió una nueva dotación de implementos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Esta dotación de nuevos elementos llega a reforzar el trabajo que desde hace ya varios años se viene adelantando con la primera infancia del municipio. Efectivamente llega una nueva dotación que nos servirá de mucho al Centro de Convivencia y a la comunidad de Sonzón. Es una dotación que si bien se gestionó de manera especial por parte mía, se debe sobre todo también al compromiso que tiene esta Administración Municipal con nuestro Centro de Convivencia Ciudadana. Entre los elementos que llegaron del Ministerio de Justicia y del Derecho encontramos 40 sillas, encontramos unas mesas infantiles, 8 mesas y las respectivas sillas, 24 sillas, se van a complementar con otras 8 que están por llegar. Encontramos un saltarín, lo que llamamos también nosotros un inflable. Encontramos también una piscina de pelotas, que es esta piscina que está acá. Al igual que otros elementos, entre los cuales está un sonido, está un televisor, un televisor de 42 pulgadas y un telón que se maneja a control remoto. La entrega de estos implementos se suma a las diferentes actividades que en los temas de paz y convivencia se han venido ejecutando en beneficio de la comunidad sonzoneña. Ya se han dado muchos apoyos durante el presente año. Se desarrolló un proyecto que se llama Núcleos de Reconciliación, el cual obviamente fue una inversión importante, que en la cual como resultados, entre los resultados está la capacitación de muchos líderes que trabajan con entidades relacionadas con la paz y la convivencia. Está una capacitación que se hizo a las madres de la calzada, 120 madres sobre emociones, sobre el manejo de las emociones. Esta dotación para la ludoteca y auditorio del centro de convivencia está valorada en aproximadamente 20 millones de pesos.